En entrevista para Notimex, el piloto mexicano Francisco Name habló sobre las exigencias que implican las competencias en el campeonato mundial de rally. Son cuatro días de competencia, nosotros competimos en el campeonato mundial jueves, viernes, sábado y domingo, lo cual nos hace que estemos varias horas dentro del auto y en rallies, por ejemplo ahora en el rally de Italia, la temperatura dentro de la cabina del auto era en alrededor de 55 grados, eso con el traje de piloto, con el casco, con todo el equipo, pues hace que tu temperatura corporal se eleve mucho y tú tienes que estar perfectamente bien preparado para poder aguantar por tanto tiempo esa temperatura. Name señaló que el balance de las competencias en las que ha participado arroja saldo positivo hasta el momento. Realmente el balance ha sido muy positivo, quien está llevando ahora nuestro proyecto se llama Luca Pregliasco, es una persona con muchísima experiencia y antes del rally de Portugal nos sentamos a platicar y nos dijo que quería ser honesto con nosotros, que un primer lugar dentro de nuestro primer año en el campeonato mundial de rallies pues era muy complicado porque llegar al campeonato del mundo pues no es lo mismo que estar corriendo en tu campeonato nacional. y cuando nos llevamos el primer lugar en Portugal nos dijo que era pues una en un millón, o sea que realmente fue algo súper importante y muy difícil que en tu primer rally, en tu debut en el campeonato del mundo te lleves un primer lugar. Pancho se mostró confiado al comentar que tienen buenas posibilidades de quedar entre los primeros lugares del campeonato mundial de este año. Con información de Luis Valderrama e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.